La fotografía de Hitler que ustedes están viendo fue tomada en Tunja Boyacá nueve años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se trata de un montaje o es una imagen real que controvierte el hito histórico del suicidio del jerarca nazi? Pues Malú, su presencia en Colombia, según el periodista Abel Basti, estaría atada a los intereses alemanes en industrias como la metalúrgica y la farmacéutica. Pero más allá de esas razones, Basti sometió la foto a un profundo análisis pericial. Les tenemos los hallazgos. Informe especial. Las pistas que daba la CIA, Central de Inteligencia de los Estados Unidos, sobre la presencia de Hitler en Colombia en 1954, despertaron el olfato periodístico de Abel Basti. El documento revelaba la identidad del acompañante, Philip Citroën, y el lugar donde fue tomada la fotografía. Una pensión de lujo llamada Residencia Escolonial en la capital de Boyacá, donde permanecía Citroën con su familia. El presidente de la Academia Boyacense de Historia, una de las voces que iluminan el libro de Abel Basti, da fe de que esto ocurrió. Estuvo aquí en Tonja, y estuvo aquí en una casa, en un hotel que quedaba frente a donde actualmente está la Universidad Juan de Castellanos. Al frente, había una casa. En esa casa estuve entonces. Pero lo más relevante del documento de la CIA es que contenía una fotocopia de la imagen. Basti se puso a la tarea de buscar el original. El documento dice que la foto fue devuelta a su propietario, y su propietario era este señor Citroën. Mi trabajo consistió en tratar de ubicar la foto en poder, finalmente, según pude averiguar, de uno de los hijos de Philip Citroën, que sale fotografiado junto a Hitler. Por suerte, esta persona accedió a facilitar la foto. Con el original en su poder, Basti empezó a tramitar los análisis científicos, que le dieran veracidad al hallazgo. Lo primero por verificar fue el papel que se usó en la foto. En Amsterdam, donde se hizo un escáner de alta resolución, se pudo tomar muestras de papel para determinar realmente la antigüedad de la foto, que se corresponde con los años 50. Enrique Pruger, licenciado en criminalística y reconocido por su papel en sonados casos penales de Argentina, sometió la foto a análisis biométrico. Después de un profundo estudio de laboratorio, la conclusión fue contundente. A pesar de que la foto está bastante maltratada con el tiempo, los detalles del rostro y de la cara coinciden perfectamente con quién fue a Hitler. O sea, la posibilidad de que se trate de un doble está descartada según el análisis. Olvídese, en el diseño de cada uno de esos aspectos, de esos elementos orgánicos que tiene la cara de una persona, nos encontramos que, en este caso con Hitler, que las coincidencias son asombrosas. En el estudio biométrico, Pruger halló un detalle esencial. En la fotografía, es visible la marca del atentado que sufrió el Führer el 20 de julio de 1944, durante la llamada Operación Valkiria. Hitler tenía algunas características adquiridas. Entre las características adquiridas tenemos el atentado que creo que ocurrió en el año 44, donde explota una bomba en una reunión de altos mandos que él tiene con los jefes del ejército y sobrevive milagrosamente por un lugar donde se paró, que fue protegido de la onda expansiva, pero le quedan lesiones de quemadura en el brazo, en este caso, derecho. Esa quemadura está en la fotografía, en el mismo lugar. Quiere decir que estamos hablando de ciertas circunstancias históricas que son compatibles. Basti publica en su libro esta imagen de Hitler de 1944, en la que es evidente que sufría molestias en el brazo derecho por las heridas sufridas en el atentado. Esa coincidencia se suma a los hallazgos relacionados con su postura, con sus cejas y con el pabellón auricular. En este caso el derecho que es el que tenemos en la toma, que corresponde a un 100%. Todas las características de curvatura, todo lo que sería la parte inferior del lóbulo, de la oreja, todo coincide perfectamente. Al peritaje se suman las voces que hablan de Hitler en Colombia. Un caso muy colombiano, digamos, es su amigo, que era el rector de la Universidad de Tunja, que era el profesor Julius Sieber, era amigo de Hitler en Alemania, se conocían y él los fue a visitar a Tunja. Basti se refiere a Julius Sieber, un profesor alemán seguidor de Hitler, que según la investigación del autor, llegó a ocupar la rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por designación del presidente Gustavo Rojas Pinilla. El historiador Ocampo López corrobora esa versión. Tengo el recuerdo de mi rector en la universidad, el doctor Julius Sieber, alemán. En el año 1957, cuando yo llegué a la universidad, el maestro Sieber nos dijo, aquí estuvo Hitler conmigo en el año 1955. Él venía desde Argentina. Entonces supo que estaba el maestro Sieber aquí en Tunja y se vino aquí a esta Tunja y estuvo ocho días, porque eran muy buenos amigos. Incluso en aquellos años, el espectador publicó un artículo titulado Hitler en los termales de Paipa, escrito por el reconocido cronista Felipe González Toledo, en el que relata que varias personas habían reconocido a Hitler en ese lugar, entre ellos un médico, un abogado y un ingeniero. La publicación es del 31 de enero de 1953. Hoy, con la investigación de Abel Basti, la historia de Felipe González toma ribetes de realidad y la muerte de Hitler y su mujer Eva Braun en una berlina en llamas queda en entredicho, como si se tratara de una de las grandes mentiras de la historia oficial del mundo.